Escaló la guerra entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina una vez más. Como saben, él la ha acusado de ser una mala madre y ahora Medina acusó a Ninel de sacar de México al hijito de ambos a Emanuel sin su autorización para llevarlo a Estados Unidos. Él compartió en Twitter las cartas que escribió a las autoridades en México acusándola de violar la orden judicial que firmó un juez en julio y que impide que el niño salga del país. Medina añadió que ha solicitado a las autoridades a que procedan contra quien resulte responsable de sacar a su hijo. En las oficinas de Ninel nos dijeron que tampoco tienen comentarios porque es un tema que creen se debe manejar ante los tribunales. Vean vía pública en la que estuvo involucrada según las autoridades. Se encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida...